Carlos David sigue aquí en Otro Son con Agustín en TV. He perdido la conciencia, la razón por ti, permiciosa me hace daño tan solo pensar en ti, pero no puedo olvidarte, no puedo arrancarte de ti. No puedo olvidarte, pero no puedo arrancarte de ti. Te amo, te odio, son tantas cosas que siento por ti. Vivo y muero al mismo tiempo en mí. Tu veneno me ha cegado, me va matando, lo sé. Y tu cuerpo me ha embrujado, me haces daño, lo sé. Pero no puedo olvidarte, no puedo arrancarte de ti. No puedo olvidarte, no, no puedo arrancarte de ti. No puedo arrancarte de mí. Como quisiera perderte con el viento. Y arrancarte de mí y olvidarme de ti por un momento. En el enero. Ay no. Tec. 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 ¡Solo en el mango! Te amo, te odio, son tantas cosas que siento por ti Subivo y muero al mismo tiempo en mí Tu veneno me ha cegado, me va matando lo sé Y tu cuerpo me ha embrujado, desde este año lo sé Pero no puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mí No puedo olvidarte, no, no puedo arrancarte de mí Yo no puedo arrancarte de mí Sí, hombres del grupo mío, les invito a que sigan ahí con Agustín en TV Sigan ahí en su canal Y ya lo tengo agarrado de mano Yo soy Chami MC de la agrupación DMC Mi nueva producción Encima de la Tierra Y te invito a ti, a Kelly y a todos los que nos están mirando Que sigan con Agustín en TV El Seibo, desde Antena 45, Canal 8 Aquí en Agustín TV, The Tommy MC Otra vez, once again, el mensaje Y mientras más lo canto, más me lo aprendo Más me gusta, más lo oigo Más lo escucho, más lo vivo, más lo amo Hola mi gente, soy el Gringo de la Bachata Y quiero que sigan con Agustín en TV Aquí en Romana Gringo muere de dolor Gracias Gracias, buenas tardes Como dijo Agustín